Buenas noches. Hoy, tres autores, cada uno en su ráfaga, y Dios con todos y el diablo con ninguno. Empezamos por Pancracio Celdrán Gomariz, alias Don Pancracio, profesor, filólogo, sabio, si su humildad que se le supone me permite el calificativo, y defensor de la lengua, que es como ser defensor del pueblo. Su penúltimo libro, y digo penúltimo porque enseguida va a salir otro, es este. Hablar bien no cuesta tanto. Dudas, etimologías y curiosidades de la lengua española, publicado por temas de hoy. Pancracio, si te parece empezamos por el libro que en estos momentos no tengo todavía sobre la mesa, pero que cuando este programa se emita ya estará en la calle. ¿Cuál es? Gracias Fernando por darme la oportunidad de sacar a plaza una criatura libresca nueva, inédita, verdaderamente novedosa, tanto por la temática como por la naturaleza de ese libro mío que ahora va a echar a andar. Se trata del gran libro de los inventos y descubrimientos útiles que publica la esfera de los libros. ¿Qué contaré en ese libro? ¿Qué cuento? ¿Qué he contado? Pues sencillamente la historia de esas cosas que la gente no cree que la tuviera, ¿verdad? No cree que tenga historia memorable o historia que contar. Pues la historia de los calcetines, la historia del condón, la historia de las bragas, la historia del lápiz de labios, del vaso, de la campanilla, del libro, del papel, del bolígrafo, de las gafas, de la guerrera que usted lleva, de los zapatos, de todo el universo de cosas menudas y pequeñas que contribuyen a que nuestra vida sea un poco más agradable. Porque decía Mark Twain, y lo decía bien y con conocimiento de causa, que él entendía al hombre que hubiera prescindido toda su vida de los grandes ensayos y de las grandes lucubraciones filosóficas, pero que desconfiaba siempre del hombre que no sabía exactamente dónde estaban sus zapatillas por la mañana, dónde estaba su pipa y su tabaco, porque son las cosas pequeñas de la vida las que, pegadas a nuestro cuerpo y a nuestra alma, hacen llevadera la jornada de este discurrir por el mundo que echamos a andar cuando nos parió nuestra madre y, desgraciadamente, cuando Dios nos deje de la mano, se nos llevará a la parca. Todas esas historias las cuento en el libro que tú, gentilmente, me das la oportunidad de vender. Pancracio, tú tienes un espíritu enciclopédico muy impropio ya de nuestra época, más propio de épocas como lo fueron las de la Ilustración que precedieron la Revolución Francesa y cosas así, ¿no? Bueno, yo soy un hombre curioso como también lo eres tú, y la curiosidad nos ha llevado a donde estamos. Nos ha llevado a descubrir cosas que la persona que no es curiosa nunca sospechará siquiera que existen. Es muy importante ser curioso. Yo se lo digo a mi querida compañera y jefa en Radio Nacional de España, Pepa Fernández, que es criatura curiosa. ¿Por qué es criatura sumamente curiosa? Ha llegado a donde está, a la cumbre de la radiofonía dominical y sabatina. El otro día, escuchando yo a Pepa Fernández, le oí decir algo que me irritó. Trasládaselo de mi parte. En vez de decir oyentes o radiooyentes, dice escuchantes, lo cual a mí me parece una cursilada. Bueno, tú sabes que eso es un grito de guerra, es un panterín de enganche. Además, Cervantes utiliza el término escuchantes precisamente en el mismo sentido, porque en el episodio en el que están Sancho y Don Quijote en el Palacio de los Duques, la dueña Doña Rodríguez, en un momento determinado, está atendiendo a tan ilustres huéspedes, oye decir a alguien, dice el narrador de la gran obra de Cervantes, Doña Rodríguez y el resto de los escuchantes estaban atentos al discurso. Es decir, no veo que ni quitas ni pones rey, pero ayudas a tu señora. No, porque no es mi señora, es mi amiga y jefa, ¿verdad? Y debo decir que escuchante es mejor que oyente, en principio porque se empezó a decir radioescucha, como tú sabes muy bien en la historia de la radio, y en segunda instancia porque es mejor oír, es mejor escuchar que oír. Porque fíjate, ¿qué hace el médico cuando vas con alguna dolencia? Te ausculta, ¿verdad? ¿De dónde viene el verbo auscultar? Por el latín, auscultare. ¿De dónde viene escuchante? Pues precisamente del participio activo de auscultar, ¿verdad? Auscultanse, escuchando. Pero escuchar implica un acto de la voluntad, oír o no. Oír o no. Sin embargo, hay muchas personas que oyen la radio como quien oye llover. Esos no nos interesan a nosotros en el programa de No es un día cualquiera. Por eso somos selectivos, queremos a los escuchantes. De todas maneras, dígalo o no, Cervantes, a mí escuchantes, hoy día por la radio me chirría al oído. Pero en fin, dejemos eso. Perdóneme, Pepa. Vamos a ver, hablar bien no cuesta tanto. Cuesta bastante. Cuesta, es decir, cuesta por lo pronto no atender a los cantos de sirena que proceden de los medios de comunicación, que son los principales causantes, y tú lo dices, de las deformaciones lingüísticas que en estos momentos utiliza todo el mundo. Eso es muy cierto. Uno de los responsables, pero no el único, es la radio, la televisión, los medios de comunicación en general. Se salva la prensa escrita porque el que escribe tiene tiempo para reflexionar. No siempre. Bueno, el que escribe tiene siempre tiempo para pensar, recoge sus ideas y las traslada al papel. El que habla, verba volant, decían los clásicos. No, pues yo decía, no siempre, no en el sentido de que no reflexiones, sino de que también ellos cometen errores lingüísticos que tú conoces muy bien. Los cometen. Y eso son... Está salpicada. Pero son menos trascendentes porque la gente lee menos de lo que oye la radio o ve la televisión. Verdaderamente yo no entiendo por qué al frente de los micrófonos, de las cámaras de televisión, no se pone a gente competente lingüísticamente. Yo no quiero que sean pozos de sabiduría, pero que conozcan la herramienta principal, el útil del que se sirven para ganarse el pan. Porque decíamos cuando presentábamos otro libro mío, hablar con corrección. Si un fontanero no domina la herramienta de la llave inglesa, por ejemplo, ¿qué se puede esperar de esa criatura? Cualquier desmán. Si un carpintero no sabe lo que es la garlopa, no ha utilizado nunca el cepillo de la madera, ni los gatos para apretar las diferentes partes del mueble, ¿qué podemos esperar de esa criatura? Del periodista que no domina la lengua, que no conoce la gramática, que desconoce la sintaxis, que tiene un vocabulario limitadísimo, acaso de 50 o 100 palabras, ¿qué podemos esperar de criaturas así? Pues un dislate, un disparate. Y allá va la soga donde va el caldero, porque si la criatura que habla a la audiencia lo hace mal, como la audiencia no tiene competencia lingüística suficiente, como para dilucidar el grado de competencia de quien le habla, lógicamente tenderá, por mimetismo natural, a imitarle. Y todos los errores lingüísticos que se lancen por las ondas, la población general poco advertida, poco avisada, lo repetirá constantemente. Supongo, Pancracio, que tú conoces la función asignada a esta campanilla que está sobre la mesa. ¿La conoces o no? La conozco. Es señalar los errores lingüísticos que cometan los invitados o el propio presentador del programa. Me propusieron una vez un programa con campanilla, pero no quise porque iba a ser muchos más enemigos que amigos, porque estaría sonando la campana constantemente y aquello parecería, pues, la santa misa del momento. La campana es el diosiva, que es el destructor en la mitología hindú. Muy bien, ahí lo tienes. ¿Este es un libro, Pancracio, de consulta o es un libro de lectura? De las dos cosas, porque esta vez hay un índice importante en el libro para poder la criatura que se acerque a él decidir qué es lo que quiere leer. Pero este tipo de libros, generalmente los libros que yo escribo, los puedes abrir por cualquier parte y ponerte a leer, porque encontrarás en el corral maíz suficiente para ponerte a picar enseguida, como las gallinas cuando las sueltan el grano, ¿verdad? Ellas indiscriminadamente pican y llevan sustancia a su boca. Aquí lo mismo, aquí abras por donde abrieras, encontrarás siempre algo para deleitarte y siguiendo la fórmula medieval aprenderás deleitándote. Tú hablas bien y escribes bien, pero hay curiosamente gente que habla mal y escribe bien. Bueno. Y viceversa. Es así. Son dos carriles que no siempre corren paralelos. No necesariamente. La lengua hablada y la lengua escrita. No necesariamente. La lengua escrita es una lengua elaborada generalmente y el que se enfrenta a la cuartilla en blanco tiene una gran cantidad de tiempo para decidir qué va a escribir, cómo lo va a hacer. Puede borrar, puede quitar, puede poner. Ahora existe el ordenador, ¿verdad?, que nos permite hacer maravillas. Hablar ya es más difícil porque hay que tener más oficio, hay que tener una competencia lingüística y léxica verdaderamente abundante, hay que tener mucho sentido común, que es cosa que empieza a flaquear también, porque, claro, las criaturas que tienen pereza léxica, de lo que menos se preocupan es de componer las frases de una forma decente, adecentada, acicalada, ¿verdad? Les da lo mismo 8 que 80 y así no se puede ir a ninguna parte. Ahora, el que escribe sí, el que escribe tiene la obligación y la necesidad de hacerlo bien. No se puede permitir, por ejemplo, una falta de ortografía en un artículo periodístico, ¿verdad?, porque la falta de ortografía es señal y alarma de algo mucho más profundo, de que esa criatura desconoce el sentido de esa palabra. Ahora, ¿comete faltas de ortografía el que conoce la etimología del término? Nunca lo podrá cometer, porque sabe, conoce el carnet de identidad de esa palabra, su etimología, ¿verdad?, sus señas de identidad, como dicen ahora también algunos. Ya, pero para conocer las etimologías tendría que empezar por conocer el latín y el griego y hasta el árabe, si me apuras, y claro, la gente... Bueno, el latín y el griego, con eso tenemos bastante. La mayoría de las palabras árabes insertadas en la corriente lingüística del castellano son voces que a su vez el árabe las tomó del griego o las tomó del latín, ¿verdad? Una buena labor que hizo la lengua árabe en ese sentido. Entre otras cosas que debemos a esa lengua importantísima es el hecho de que a través de ellas hemos entrado en Europa sentidos, conceptos y términos sumamente importantes para la ciencia en general y para la literatura en particular. Las barrabasadas lingüísticas perpetradas por los medios de comunicación no siempre son responsabilidad de quienes los presentan, son también responsabilidad de quienes aparecen en ellos, sobre todo los políticos, que por culpa de la corrección política, de esa tendencia al eufemismo, al no llamar a las cosas por su nombre, están devastando el lenguaje. Y tú también hablas de eso. La corrección lingüística está ocasionando gran cantidad de problemas a los hablantes. Entre ellos, el más importante es la perífrasis, el circunloquio, el rodeo verbal, ¿verdad? Ya no se llama pan al pan, vino al vino, sino que hay que vestir el término de aditamentos, bastardos, espurios, innecesarios. Posicionamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento de fulano? ¿Por qué no dice usted qué piensa fulano al respecto de esto? ¿En qué sentido se expresa fulano o hacia qué partido se orienta? ¿Por qué decir cuál es el posicionamiento? También existe reposicionamiento, ¿eh? Superposicionamiento. Y ahí sí se puede alargar la palabra de una forma completamente innecesaria y artificial. Por ejemplo, decir analítica en lugar de análisis o problemática en lugar de problema o sistemática en lugar de sistema. El señor que se hace una analítica queda mejor que el que se hace un análisis de sangre. Es que tengo una analítica mañana a la síndrome. De todas maneras, lo de la corrección política y lingüística que lleva aparejada es de una simplonería extraordinaria porque no se dan cuenta de que si hay algo malo es el concepto. No es la expresión verbal de ese concepto. La palabra es inocente y, sin embargo, matan al mensajero, ¿no? Al demonizar la palabra. Bueno, la palabra... Yo hablé en una ocasión presentando mi gran libro de los insultos de que la palabra es inocente. No hay palabrotas ni palabritas. Hay palabras nada más. Todas las palabras nacen con el mismo linaje y alcurnia, con el mismo pedigrí, si queréis, que las demás. ¿Quién las hace buenas o malas? La mala aplicación de la sustancia semántica del término. Porque si tú le dices a alguien algo que no le corresponde o que no se lleva bien ni se aviene con la naturaleza y pelaje de la criatura, a quien calificas de esa manera, estás utilizando mal la palabra. Tú no puedes decirle a un cabrón que es un gilipollas también, o un hijo de puta, ¿no? Porque son cosas distintas. Es que es un gilipollas solo, pues allá él con su desgracia. Pero no le calgue usted con la responsabilidad y el baldón de ser otras cosas más. Si usted es solamente gilipollas y no es un cabrón, decirle cabrón es una injusticia. Y en ese sentido la palabra está mal empleada. Está mal empleada porque no se corresponde el significante y el significado con la criatura destinataria de todo ese paquete lingüístico. Fíjate, Pancracio, lo que afina el pueblo en estas cuestiones cuando, por ejemplo, dice, tu madre será una santa, pero tú eres un hijo de puta. Claro. Y dice bien. Y no se puede decir hijo de madre, de progenitora, como decía un amigo mío, no digas hijo de puta, hijo de, 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 de alguna tontería, quería modificar, de progenitora, bastarda, de alguna cosa así. No, no. Los insultos, las palabras, todas tienen un alcance semántico determinado. Y en ese sentido solo y en esa dirección debemos emplearla. El pueblo sabe que hijo de puta es un insulto serio, es un insulto grave. Y en ese sentido quiere irritar e indisponer a la criatura a quien lo dice. A sabiendas de que es muy difícil decir de alguien que lo es, a menos que se conozca bien la biografía de la madre de la criatura. En ese sentido sí se podría decir, pero quién sabe la biografía de la madre del señor que en el coche de al lado está dándonos el coñazo y haciendo barbaridades. ¿Quién conoce a esa señora? Nada. Sin embargo, esa criatura es un hijo de puta. ¿Por qué? Porque tiene una polisemia añadida, ese término, ese insulto, ese sintagma insultivo, diferente que el pueblo capta. El otro día le oí decir a un político valenciano, lo digo por el día de hoy de grabación del programa, mediados de marzo y no por el día de emisión, que será más adelante, a propósito de los famosos trajes regalados o no regalados, dijo este político, manifestamos nuestra absoluta negación de bla, 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 en lugar de decir negamos tajantemente los hechos, que es lo que hubiera dicho cualquier hijo de cristiano, ¿no? Cierto. La perifrasis y la perifrasis. Esa es la perifrasis. La perifrasis es muy peligrosa, porque quien la utiliza cree que está quedando muy bien, que es elegante, que habla de una forma refinada, de una forma culta. Esa creencia abstrusa y antigua de creer que hablar como el pueblo es rebajarse, si hablar como el pueblo es lo que pretendía Berceo, nada menos que el milagro. Hablar como el vecino, claro. Claro, en Román Paladino. ¿Cómo habla el pueblo? Pues habla usted como el pueblo, o es que usted no es del pueblo. Usted que es un hongo que ha nacido de una forma distinta, no. Hay que hablar como el pueblo y hacer que el pueblo hable bien. ¿Y cómo se consigue eso? Poniendo al frente de los medios de comunicación a gente lingüísticamente competente y no a energúmenos del lenguaje, ni a gente descerebrada, que los hay en los medios de comunicación, que dicen una cosa por otra, que no conocen el alcance de las palabras, que no elaboran bien las frases, que desconocen el sistema elemental de sujeto, verbo y complemento, que han olvidado por completo que existe una cosa que es la prosodia, el ritmo del lenguaje, el ritmo natural del discurso, y todas esas cosas debieran conocerlas los que hablamos en público. Los locutores deportivos acuchillan fonéticamente la lengua. Pero son criaturas muy creativas, porque el comentarista deportivo está en el fragor. Pero cambian los acentos. Está en el fragor de la batalla lingüística. Yo hice un programa deportivo una vez en Radio Nacional hace un par de años, creo. Me invitaron para ver cómo solucionaba yo la papeleta en Radio Nacional de España, una crónica deportiva, y me di cuenta de lo difícil que es realmente lidiar con el toro que tienes enfrente. Ahí hay una serie de jugadores en el campo cuyos nombres tienes que conocer, cuyas evoluciones tienes que determinar, cuyas jugadas tienes que denominar de una forma determinada. Y en el fragor de esa batalla, de ese momento épico que es un partido de fútbol, el comentarista verdaderamente es un señor... El legendario Matías Prats no incurría en los excesos fonéticos en los que incurren nuestros actuales periodistas. Bueno, eran otros tiempos... Las R, los desplazamientos, los acentos, la prosodia, todo el diablo. Ahora hay un señor que es famoso por su forma de decir gol, que tarda que hace seis o siete minutos seguidos, ¿verdad, gol? No es fácil. Da tiempo que marque otro gol el jugador de fútbol correspondiente. O empalmar un gol con otro, y si son seis o siete goles se pasa gritando. ¿Te has fijado que ahora todo el mundo dice por la radio y por la tele, a mí esto me obsesiona, discrepar con? Que yo siempre suelo decir que discrepar con es como follar sin, es imposible, es metafísicamente imposible. Se discrepa de o se discrepa en, ¿no? Claro, todo el mundo discrepa con. Se discrepa con, se está en desacuerdo con. Por eso la contaminación próxima de esos dos sintagmas, ¿verdad? De esos dos latiguillos discursivos hace que la gente se confunda. Eso tiene que ver con el peligro de utilizar mal la fraseología. En ese libro hay un apartado de fraseología, de historia de frases y dichos populares. Hay que tener en cuenta que los latiguillos verbales, los dichos, los refranes, las frases hechas, son eso, trozos fosilizados del lenguaje. En los que no puede intervenir el bisturí del capricho o arbitrariedad y quien lo utiliza, cambiándole ni el orden de los términos que aparecen y en el orden en que aparecen, ni absolutamente ningún elemento constitutivo de esa frase. Por eso pasa lo que tú acabas de decir, que la gente transfiere la sustancia semántica de una frase a otra y se equivoca, porque ya las preposiciones no son las mismas en el caso de que haya aplicación de ellas. Y allá va la soga donde va el caldero, todo va manga por hombro y todo se descabala. Por ejemplo, lo de las antiguas pesetas. No hay antiguas pesetas. No hay antiguos doblones o antiguos maravillos. Todo el mundo diciendo antiguas pesetas. Lo mismo que es un perfecto canalla. Un canalla puede ser imperfecto. Los canallas son canallas. O una catástrofe humanitaria. Exactamente. O un verdadero genio. Si es genio no puede ser falso. Si es falso ya no es genio. En fin, que son la atracción peligrosa de los sintagmas confeccionados por los medios de comunicación, que son los que se inventan ese tipo de cosas, porque en la inmediatez del discurso, para ganar ellos tiempos de reflexión, ponen una serie de palabras que les sirve de tiempo de meditación para ver lo que van a decir luego. Le suele suceder al profesor que no se conoce la materia que va a explicar. Le suele suceder a la persona que es invitada a una tertulia y como no tiene ni puñetera idea de lo que va a decir, pero se siente en la obligación de decir algo, va dando trompicones con el lenguaje y echando a plaza términos que no proceden. Bueno, este es un libro de deliciosa lectura, hay que decirlo, pancracio, lleno de datos, lleno de anécdotas, lleno de curiosidades. Fíjate todas las que tengo aquí marcadas. Podríamos estar horas y horas hablando, pero sin necesidad de adentrarnos en el libro, simplemente para dar una muestra al espectador, basta con volver el libro del revés y ver en su sobrecubierta cuando preguntas. Cuando decimos que somos la pera, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos a lo de la pera? Tú fíjate en lo de la pera, tú sabes que al final del siglo XIX el niño pera, ¿verdad? Y en los años 20, en los años 30. ¿Y por qué lo de pera? La pera, las palabras en castellano tienen una gran polisemia. La pera, ¿qué era la pera? La pera, la perita, la perilla. Pues era la situación económica que permitía un buen pasar, como se decía antaño. Fulanito es un niño pera. ¿Qué quería decirse? Que no iba a tener problemas económicos la criatura que se casara con él. Venía ya con su pan bajo el brazo desde que había nacido. Había nacido en una familia con posibles, estaba estudiando una carrera, era un pollo pera o un pollo bien, y en ese sentido se dijo el término pera. Pera es situación envidiable, es lo que significa en última instancia, y es un término que ya se empleaba en el siglo XVII. Segunda pregunta de la sobrecubierta, o tercera mejor dicho, o cuarta, ¿por qué decimos por H o por B? Bueno, por H o por B sabemos que son dos letras conflictivas a la hora de afrontar la ortografía, ¿verdad? No es fácil siempre saber por qué una palabra se escribe con H y otra no, por qué con B y no con V, todo este tipo de cosas nos pone sobre aviso al respecto de que la persona que dice para H o por B no quiere calentarse los cascos a la hora de entrar en materia o de dar detalles al respecto, y se exculpa a sí misma de ofrecer más puntualizaciones diciendo para H por B, tiene su propia historia, amén de lo que aquí adelanto, que verán los que se enfrenten a este libro. Yo leyendo tu libro me he enterado cosa que no sabía de por qué decimos pagar el pato, me he quedado muy sorprendido. Fíjate, pagar el pato. Pagar el pato es pagar el pacto. Critican ahora mucho a cierto político del PSOE, José, ¿cómo se llama? Pepiño. Sí, Pepiño. Bueno, cierto político, el secretario general del PSOE, Pepiño Blanco. De que diga concepto, ¿verdad? No dice concepto. Bueno, pues ese es un vicio léxico que ya estaba en el siglo XV y en el siglo XVI. Muy poca gente hubiera dicho concepto, concepto, se decía entonces. Y lo mismo pacto, decían pato, pagar el pato. ¿Pagar el pacto qué es? Pues pagar el pacto que otros dos han hecho a espaldas nuestras para perdernos a nosotros, ¿verdad? Para meternos en problemas a nosotros. Es decir, pagamos los platos rotos de otro, pagamos el pato, pagamos el pacto que otros dos han establecido entre sí, dejándonos a nosotros fuera. Pagar el pato no tiene nada que ver con esas cosas que se han dicho de... En fin, se ha escrito barbaridades. Es sencillamente eso, pagar el pacto. Pancracio, la palabra cartel es una palabra de origen español que se ha colado en la lengua inglesa. Y sin embargo ahora nos hablan del cártel de Medellín, del cártel tal referido al narcotraficante, cuando en mi opinión se debería decir cártel, recuperando para la pronunciación española la palabra, ¿no? Cierto. Aunque hay que advertir que cártel es una palabra que se ha especializado ya en cierto ámbito lingüístico y cartel ha adquirido carta de naturaleza en otro ámbito lingüístico. Hablamos de cartel, de cartela, de cartelón, de cartelillo, ¿verdad? Desde los tiempos cervantinos. Sin embargo, el cártel es una cosa que nace en el siglo XX y tiene que ver con el mundo de la economía, ahora más bien con el mundo de la droga y con todas esas comparsas de gente ruin que se asocia y reúne para hacer daño o para medrar a expensas de la salud, de la felicidad o de cualquier otra circunstancia importante de la vida del pueblo. Pancracio, a ver si me sacas de una duda. Una duda que me corroe desde hace muchísimas décadas, una duda que le plantea a don Rafael La Pesa y se quedó perplejo, una duda que le plantea a don Damas o Alonso, los dos ilustres maestros míos en la universidad, y también se quedó perplejo y nadie me la sabe aclarar, a lo mejor te dejo perplejo a ti también. Es algo sencillísimo. ¿Por qué se utiliza la fórmula, no hablas de esto en el libro, ¿por qué se utiliza la fórmula repuso, referida al verbo responder, cuando es una irregularidad que no parece justificada, de reponer si viene repuso, pero de responder, si decimos esconder no podemos decir excuso? Bueno, eso tiene que ver con el infinitivo latino, con el indefinido latino, con el pretérito indefinido latino, reposuit, ¿verdad? Reposuit, de reposuit viene repuso, no viene respondió, significa responder, ¿verdad? Pero es una forma... Pero tenemos también respondió. Respondió, claro, es que hay muchísimos indefinidos... Respondió y no escuchó, porque también es un sufijo hondera. Claro, claro, es que el castellano tiene dos series conjugacionales, tiene la serie regular y en muchos verbos tiene la serie irregular. De esa irregularidad de algunas series vienen las dudas que tú planteas, ¿verdad? ¿Por qué repuso con equivalencia a respondió? Pero esta serie solo afecta a responder. Yo no he conseguido encontrar ningún otro verbo donde se produzca esa irregularidad. Hay muchos verbos en castellano que tienen... No, no, esta, la de honder que dé uso. No hay ningún otro verbo, creo yo, vamos, yo no lo he encontrado. Bueno, ponderar no lo tiene, ¿verdad? Que pertenece a la misma familia, pero la explicación es esa. Tiene que ver con la duplicidad de conjugaciones que en ciertos tiempos verbales tiene el castellano. Heredados del latín, que también los tenía. Y del griego, porque la conjugación latina tiene muchos calcos funcionales de la lengua griega. Los que hemos estudiado esas dos lenguas recordamos perfectamente que en griego, a lo mejor, hay un tiempo verbal como el auristo. ¿Tenemos auristo en los otros? No. Pero tenemos pretérito indefinido, que es casi lo mismo. Elisa. Elisa, elisas, elisa, elísamen, elísate. ¿Recuerdas la conjugación de aquella... del griego, verdad? Pues exactamente lo mismo. El griego lo pasa al latín, el latín nos lo pasa a nosotros, y casi todas las lenguas románicas peninsulares tienen esa doble posibilidad conjugacional. Una regular y otra irregular. Sería interesante decir de dónde viene la irregularidad. Es un problema muy importante, muy interesante de lingüística al que no podemos acudir. Dejémoslo para otra ocasión. Lo que dije, un sabio, Pancracio Celdrán Gomariz. Hablar bien no cuesta tanto. Temas de hoy, esfuércense un poquito en hablar bien. Muchas gracias, Pancracio. Gracias, Fácil. Y ahora una ráfaga no de ametralladora y sigue las noches cantas. Juana Vázquez Marín, profesora de literatura, crítica literaria, poeta y ahora novelista, con olor a naftalina, publicado por Huerga y Fierro. Juana, buenas noches. Buenas noches también a ti, Pepe, que vienes como sobresaliente de espada. A echarse al quite. Juana, primera novela, como digo, la llamas novela trance. Sí, es cierto, es cierto, quizá porque ha sido una novela la cual, primero, yo no pensaba jamás escribir una novela. Yo soy poeta, como la gente que me conoce sabe que tengo cinco libros. Y yo no pensaba hacer una novela. Pero un día, un buen día, pues escribiendo unos artículos, me empezaron a salir una serie de personajes, una salida, metérseme dentro de mi mundo, ¿no? Y dije, qué cosa más extraña. Y no me dejaban realmente realizar mi labor. Venga, yo tengo una voluntad de hierro. Y dije, no, yo tengo que seguir con mi artículo, que es esto, unos personajes, unos extraños personajes, locos, como que venían de sueños, oníricos, extraños, transgresores. Entonces, bien, lo cierto es que aquello terminó como tenía que terminar, pues dejar el artículo, ponerme en el ordenador, en cuatro meses terminé la novela. Bueno, tú lo de que es una novela trance lo decías en el sentido de que creías que tu yo racional había intervenido poco en la redacción de esta novela. Y sin embargo, un día, Vila Matas te escribe diciendo que había aprendido muchas cosas sobre ti leyendo este libro y entonces te diste cuenta de que inconscientemente tu yo racional se había colado en el libro, tu yo real, ¿no? Estás en el libro. Cierto, claro, creía que mi yo racional no se había colado porque había sido una novela de estas que estos personajes habían venido hacia mí, no yo había recurrido hacia ellos buscándolos en la realidad, sino habían venido hacia mí. Eran personajes con los cuales yo no me identifico para nada, no me identifico con ninguno de ellos. Bueno, y sin embargo, es una novela que a pesar de que la autora se haya colado en ella, el narrador está ausente. Son ellas, fundamentalmente ellas, las mujeres, las dos protagonistas del libro, la madre y la hija, las que hablan. En forma de diálogos, en forma de monólogos interiores. La muchacha también, pero hablan sobre todo ellas dos. Es una novela de mujeres. Cierto. Hay, está el padre, está el hermano, pero hay pocos hombres. Por lo menos el protagonismo lo llevan las mujeres, porque hay una relación entre la madre y la hija de amor-odio, admiración y desprecio. Algo realmente que no se puede explicar, que no es una cosa simple, ¿no? O sea, el cual es muy complejo. Yo diría que es como un thriller psicológico. Yo diría que es como una tragedia griega. Pasada incluso por García Lorca, porque la novela recuerda la casa de Bernardo Alba. ¿Puede? Mira, por lo pronto, hay una casa. Todo transcurre dentro de una casa. La casa, una casa rica, la de los Martínez Salazar. Y mujeres encerradas dentro de esa atmósfera, donde hay miedo, donde hay locura. Sí, cierto. Es cierto. Tienes razón. Y donde hay, hombre, Edipo, Electra, incestos y otras cosas que no voy a revelar, porque solo se revelan al final de la novela, ¿no? Sí. Se revela al final. ¿Qué dices tú sobre esto? Ah, ya, claro. Es verdad que, es decir, el único lugar que existe en la novela es la casa. La novela sucede íntegramente en la casa. Bernardo Alba. Yo creo que había caído en que era... A mí sí me había asombrado un poco, un poco que es, pues, es una novela original en el momento que estamos, ¿no? Es decir, se está hecha con retazos, se está hecha con una especie de diario, ¿no? Que la cuenta, la protagonista, está hecha, es decir, ya con elementos modernos. Pues, el ordenador también tiene su importancia. Bueno, mucha importancia, ¿eh? Muchísima. Es importancia en el ordenador. Ahí está el amante virtual. Claro, que no suceden muchas novelas. Luego, yo también creo que es novela muy poemática. Se ve que Juana es una novela lírica. Prosa poética, ¿no? Hay trozos poéticos. Hay también poemas. Hay poemas. Cuando metes algún poema, para que no olvidemos que eres poeta. Y lo que yo no creo que se... Lo menos afortunado para mí de la novela, que me ha gustado mucho, es el título. Por ejemplo, el título, ¿qué tiene que ver con una natalina? Una señora, unas señoras que odian a la natalina. Una protagonista que odia a la natalina. Quizá por eso. Además, una de las cosas que tienen en contacto la madre y la hija es la pasión por las flores. Luego está la pasión por las flores. Es que entienden, pero la natalina no la veo por ninguna. ¿No responde a ese reproche de Pepe, Juana? Bueno, este reproche ya me lo han hecho mucha gente. ¿Ah, también? Sí, sí. El título o atrae o repele. Pero yo pensé en natalina como olor a manzana, olor a membrillo, olor a algo que sucede como que está guardado. Ahí hay muchos secretos. Los secretos están guardados, ¿no? Entonces se pueden guardar en muchos sitios. Las tres cosas que has citado, manzana, membrillo y natalina, se colocan dentro de los armarios, dentro de la ropa. Eso es. Pues yo pensaba que eran secretos metidos en armarios, secretos metidos en armarios que no se iban a saber nunca, que ahí venían, de ahí venían. Y por ahí... Se ha zafado bien de tu reproche. Se ha zafado bien de mi reproche. Saqué con olor a natalina. Bueno, estas mujeres hablan entre sí, fundamentalmente las dos principales, se hacen confidencias y como tú has dicho, se aman y se odian. Y uno de los motivos del odio es que se parecen físicamente de un modo extraordinario. Pero una, la joven es un adolescente que va para arriba y la madre va envejeciendo y no puede perdonar a su hija la juventud. Ahí es el tiempo el que la separa. O sea, es el tiempo el que la separa y la separa también el padre. La separa el padre. En algo que si la protagonista no quiso decir qué relación tenía, yo tampoco lo voy a decir. Pero el padre la separa también, la separa puesto que se parecen extraordinariamente. Y lo que tú dices, la madre realmente el tiempo juega en su contra y la hija juega a su favor. Entonces, la madre es la que le reprocha siempre, ¿no? Ella se cree mucho más sabia que su hija, ¿no? Pero sabe que su hija tiene el tiempo a su favor y ella no. Y la poesía también es otro territorio común entre ellas, ¿no? También, por supuesto. La hija escribe poesías, la madre le pasa poetas, le habla de poesía. Yo creo que es la madre, quizá, y el alma mater, ¿no? Y ella quiere pasar, o sea, se quiere parecer a la madre. ¿No te parece? Se quiere parecer a la madre y a la vez no se quiere parecer a la madre. O no se querría parecer a la madre. Yo creo que hay también algo freudiano, ¿no? Freudiano en esta relación, ¿no? Bueno, como en toda tragedia griega. Freud viene directamente de la tragedia griega. Hay algo freudiano. Luego, las dos son rebeldes, ¿no? Porque, claro, la madre es una rebelde. La madre dice, hay una frase en la novela que tú repites, es que lo ideal es estar contra toda norma, ¿no? Total. Y la hija es también una rebelde. Yo no sé si la hija, nunca nos dice la edad de la hija, está entre la adolescencia, pienso yo, y la primera juventud. Sí. Bueno, su tío y su abuelo la llaman putilla desvergonzada, ¿no? Sí. Incluso en la novela. Era algo putilla. Cierto, cierto, cierto. Porque el ordenador envía cosas. Por no decirlo en aumentativo, Pepe. Pero también le dicen virgen, o sea, virgencita, le dice también el joyero, aquel joyero que realmente... Se puede ser virgentita y putilla a la vez. Las dos cosas, exacto. Yo creo que son las dos cosas. No están reñidas, ¿no, Fernando? No, no, de modo alguno. Bueno, incluso en las criadas se dieron un poco el coro. Claro. Se dieron un papel parecido al coro. Ahí también he recordado a las criadas, ¿no? Muy bien, muy bien. Las criadas, ¿no? Me ha recordado a las criadas también. Para que yo recuerdo mal cómo eran las criadas, ¿no? Me recuerdo un poco vagamente, ¿no? Yo también. Claro. La vimos en nuestra rebota juventud, cuando éramos tan adolescentes casi como... Exactamente, como la protagonista. Bueno, y esta es una historia de miedo. Algo flota en la casa. Hay un fantasma. Hay un problema. Hay un nudo gordiano que solo se va a atajar, a sajar al final del libro. Pero incluso a eso que flota en la atmósfera de la casa lo llaman eso. No lo llaman por su nombre. Claro. Yo creo que el demostrativo este es aquello y eso, ¿no? Es más amplio cuando se sugiere. Realmente yo creo que siempre lo que decimos es muchísimo más amplio que cuando acotamos. Que ya están todos los términos, ¿no? Entonces cuando se dice eso, pueden ser tantas cosas. Y es que yo creo que había muchas cosas. O sea, no había algo determinado, ¿no? Decir, bueno, va a pasar tal cosa. No, es que iban a pasar muchas cosas. Iban a pasar muchas. Bueno, esta es una entrevista difícil, Juana. Porque es que no puedo revelar ese nudo gordiano al que me he referido. Yo tampoco quiero chivarme. Claro. No quiero chivarme. Incluso en alguna de las críticas que he leído sobre el libro, al crítico le pasa lo mismo. Que no puede revelar y es difícil hacer la crítica si no se revela eso. Que es cuando todo cobra un sentido, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero es que la novela es eso. Es huidiza. Huye. O sea, huye de encasillarla. De que la encasillen, o sea, diciendo eso. O sea, aunque no lo digas, es mejor de no decirlo, puesto que huye. Huye siempre de encasillarla en un determinado argumento. Es una novela circular. Cerrada. Un cerrado argumento cerrado. No, quiere abrirse. Pero es una novela circular. Total, en esos aspectos sí. El tiempo es circular para la hija. Claro. Y tú buscabas, por ejemplo, ese suspense final, o ha salido sin buscarlo, o buscabas también cosas de novela negra, que también hay algo, ¿no? Aunque... Sí, claro. Bueno, ¿conocías ya al final, al principio? ¿Qué va? No lo conocías. Fue viniendo. Fue viniendo. Ya digo, o sea, no puedo decir que yo conociera casi nada, incluso de, por ejemplo, el personaje de las criadas. Al principio estaba una solo, que es como la más tradicional, y el personaje, otra criada que salió, que es una criada rarísima, extraña, ¿no? O sea, una criada que habla con las locas y tal. Bueno, me salió una tarde y de pronto fue cogiendo territorio, territorio novelesco y siendo realmente una gran figura, ¿no? Que tuvo que ver mucho luego con la madre, que se hizo íntima de la madre, ¿no? Yo no sabía cómo iba a terminar, ni mucho menos. O sea, ni mucho menos. Yo lo único que sabía era que había un personaje que era la hija y la madre. Lo demás, todo fue viniendo. Yo, ahondando un poco en ese paralelismo que encuentro con la casa de Bernardo Alba y con la tragedia griega, te diría que incluso hay entradas y salidas, como en el teatro, constantemente, ¿no? Estos personajes, estas mujeres, entran y salen de la escena, de las habitaciones de la casa, ¿no? Sí, entran y salen y también estamos hablando constantemente de la casa, pero yo creo que ahí hay un elemento que es también muy importante, que incluso también tiene algo que ver con olor a la astalina, que es la ciudad. Sí. La ciudad, esa ciudad cuadriculada con la calle de los zapatos, la calle de las pieles, la calle de los manuscritos, la calle de los deportes, la calle de las flores, ¿no? Realmente, y entran y salen por esa ciudad, entran y salen que la madre tiene tanto odio por esa ciudad porque cree que es una ciudad circular que la constriñe, que constriñe su libertad, su afán de transgresión, ¿no? Entonces, muchas veces cuando va por la ciudad, ella va realmente no, o sea, como si dijéramos, no pasea por la ciudad, sino pasea por sus sueños. Ella cree que esa ciudad no es la ciudad, sino una ciudad distinta en la cual ella puede salir de ella, puesto que la ciudad es muy pequeñita, es una ciudad muy pequeña. Entonces, también entran y salen de la ciudad. Claro, es una ciudad que no se nos describe en realidad, no hay descripción en la novela, ¿no? Hay que imaginarlo por lo que ella va pensando, va soñando. Porque es una novela muy alegórica, muy simbólica, muy filosófica incluso, ¿no? Claro, se imagina cómo es la ciudad, ¿no? Porque nunca se nos describe, ¿no? Cómo es esa calle de los zapatos, no se nos dice, ¿no? No, no se nos dice, se nos dice a través de que cuando ella realmente va y no le gusta a lo mejor ir por esa calle, quiere ir por otra porque huele a piel, entonces dice, pues imagínate que va por la calle de las flores o imagínate tal, ¿no? Entonces, se nos describe a través de los paseos, de cuando ve la gente que está tocando o que hay un bar al lado o que van a comprar flores para el jardín, siempre a través de la mirada de los personajes, pero no la calle en sí, eso jamás se nos describe. ¿Es una novela para ser leída más por mujeres que por hombres? Yo creo que no, yo creo que no, que no. En ese aspecto no estoy de acuerdo, ¿no? No, yo no he afirmado, he preguntado. Bien, bien, tienes toda la razón. Creo que es una novela, bueno, como tú has dicho, ¿no? Lo digo porque quizá las personas que nos están oyendo puedan pensar por esta sobreabundancia de lo femenino en la novela que sea una novela para mujeres, yo no creo que lo sea. El padre es muy importante, el tío, los Martínez Salazar... El tío Esteban. Son muy importantes, claro, claro. Yo no creo que sea una novela solo para mujeres, ¿no? Bueno, y última pregunta, Juana, llegamos al final de la novela. El final es un final abierto, pero trágico. Totalmente trágico. Hay, no sé si lo puedo decir, pero en fin, hay suicidios, hay desapariciones, hay posibilidades de otros suicidios. Cierto, cierto, cierto. Es que realmente no podía... O sea, la vida que llevaban entre la madre y la hija estaba abocada a una tragedia. El tiempo pasaba realmente, ¿no? Ella... Bueno, además los padres se estaban separando. Se estaban separando. Claro. No en la realidad, no a través de un notario, ni a través de un abogado, ni a través de la jurisdicción normal, pero sí a través, psicológicamente se estaban separando. Entonces no había otro remedio. Es un matrimonio que no existe, verdaderamente, ¿no? Existe cierta pasión de él por ella, ¿no? Y bastantes desprecios de ella a él, ¿no? Sí. Yo creo que el amor, no... Es una novela que hay ausencia de amor, ¿no? Claro, pero también el desprecio de ella por él tenía una causa. Claro. Tenía una causa. Quizá esté reñido el matrimonio con el amor. Ya lo saben ustedes. Juana Vázquez Marín con olor a naftalina y a membrillo y a manzana. Pepe, dos minutos sobre este libro que me acabas de traer, ¿eh? El epigrama español, Antología, los humoristas, ediciones Escuela de Plata, y en la portada un epigrama que dice ¿Por qué dará don Manuel de patadas a su potro para convencer al otro que es menos bestia que él? Ya. Venga, ve algo sobre este libro que no he abierto siquiera. No, no, hace muchos años que nadie había hecho una antología de epigrafas. La última que yo recuerde, que es inalcanzable, era una que hizo Saida Robles en Aguilar, no sé si la recuerdas, en los años 40 y 60. Sí, sí, la recuerdo perfectamente, claro. Desde entonces nadie había tenido la ocurrencia de publicar, que son tan divertidos, y además una tradición tan española, desde Marcial, ¿no? Claro, desde Marcial. Y entonces pues yo dije, bueno, ¿por qué no hacer una opción de epigramas más amplia que la que hizo? Porque la de él no llega hasta el siglo XIX, hasta el siglo XIX no pasa del XIX y la mía llega hasta el XX. Yo creo que en el siglo XX el epigrama se agota. Hoy conozco a muy poca gente capaz de hacer epigramas. Bueno, en el siglo XX hubo bastantes epigramistas. Algunos lo conocimos en el Café Gijón y en lugares... Sí. Estabas Pérez Creus. Pérez Creus, por ejemplo. Pero son excepciones que confirman la regla, ¿no? Alfonso Ucilla ha hecho cosas, ¿no? También. El único que sabe hacer epigramas con molde tradicional yo creo que es Luis Alberto de Cuenca. Sí, es verdad. Tiene algunos, Alberto es muy bueno. Y también José Ucilla solo hizo los diarios de los epigramas del Escorial, pero que a mí me parecían francamente malos y eran copiados de Marcial. Porque copiar un epigrama de Marcial es fácil, ¿no? Pero aquí se recogen también epigramas contemporáneos. Sí. No, no, no. Hasta el siglo XX. Hasta, bueno, siglo XX. Ya, hombre. Eso le llamó yo contemporáneo. Hemos dejado atrás hace muy poco. Pero, hombre, lo que ha habido durante toda la época de la dictadura franquista, hombre, había mucho epigrama anónimo, que circulaba de mesa en mesa, de mostrador en mostrador... Pero yo diría que más que anónimo era chiste, ¿no? Más que epigrama, ¿no? Bueno, a ver... Había mucho de chiste. Hacer epigrama yo creo que es bastante difícil, aunque parece muy fácil. ¿Tú has hecho alguna vez un epigrama? Sí, sí, y algunos he metido ahí, que a ver, que nadie creo que nos descubra. Dinos uno, y con eso concluimos. He hecho uno copiando también las dos. ¿Tú has hecho algún epigrama? No. No, jamás. Tú eres poeta de otros registros. Yo poeta, jaikus. Jaikus, sí. Jaikus es lo contrario de un epigrama, aunque pueda ser tan breve... Jaikus se hace más epigrama. Jaikus se hace un beca, uno. Sí, uno mío. Al buen redón Matías se le murió a la mujer. Ella se fue a ver a Dios, y a él le vino Dios a ver. Creo que es clásico y divertido y bien, y serioso. Tiene que ver con lo que decíamos sobre el amor y el matrimonio. Totalmente, tiene que ver con esto. Con tu novela. Con tu novela. Con mi novela, con la hora a naftalina. Pues, con la hora a naftalina y unos cuantos... Sobre todo a manzana. Con la manzana, a miles de flores. A miles de flores, pero en los armarios guardadas. Gracias a los dos. Bueno, anda. Gracias a ti. Gracias. 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 Abel Hernández. Gracias. 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 Las historias de las historias de la Alcarama publicadas por Gadir. Buenas noches, Soriano. que está deshabitado. Que está deshabitado. Deshabitado. Y que... Y... Que ahora está rehaciéndose de alguna forma, pero de otra forma. Es decir, no... Nunca va a ser lo que fue. Pero... Es que hay esperanza. Es que hay esperanza. A lo mejor con la crisis la gente vuelve al campo, ¿no? Sí. Yo creo que donde hubo un árbol se puede plantar otro. Pero... Pero nunca será Sarnago. O sea, yo creo que en el libro lo que me parece claro es que intento levantar acta del final de una civilización rural que ya no va a ser lo que fue. O sea, en ningún caso. Lo que pasa es que sí hay un romanticismo de vuelta al campo que va a ser de otra manera. Y se va a hacer más ciudadano. El campo no va a ser tan maravilloso como el que tienes en Castilfrío. Todavía porque se irá llenando de ocho. Las imágenes que van a ilustrar esta conversación son de Castilfrío porque no tenía imágenes de Sarnago. Pero la verdad es que están muy cerquita el uno del otro. Abel. Génesis de este libro. En realidad nace porque alguien te propone que te cartees con la menor de tus hijas, Sara. Sí. Y así es como poco a poco va... Así va empezando. Va empezando el libro. El libro empieza mandándonos mensajes SMS en el primer viaje que hace Sara cuando cumple 18 años y se va en Interrail por Grecia y por Italia. Y entonces nos mandamos mensajes constantemente. Y eso me da la idea de comunicarme con Sara y de transmitirle mi herencia cultural. ¿No? Y así empezó. Sí. Empezó con... Bueno, yo creo que es un... No me arrepiento de haber utilizado este, digamos, este modelo literario de hablar con mi hija y de que sea la depositaria de las memorias de su padre. De las memorias de su infancia. ¿Cómo han reaccionado tus hijos? No, muy estupendo. No, la verdad es que él, él... A mí me han empujado ellos. Porque yo les contaba historias de estas en la... En las sobremesas y en... Cosas que pasaban en mi pueblo. Y decían, bueno, pues si les parecía cosas de otra dimensión. Y al final, pues mi mujer, Pilar, pues me animó mucho. Decía, bueno, yo he leído a Carlo Levi, que me parece excelente. En el Cristo se detuvo en Éboli, que ella hizo italiano, lo había visto en italiano, me lo regaló, lo leí. Y empecé a leer los cuentos de la montaña de Miguel Torga, había visto la lluvia amarilla, la seda, bueno, todo esto. Julio Llamazares, viene una pequeña introducción. Porque el primer pueblo deshabitado que él vio en su vida, y es un tema muy querido en su obra, fue precisamente Sarnago. Sí, sí, no, además él es un entusiasta, nos une a Julio y a mí, Sarnago, nos ha hecho ya hermanos, vamos, o sea, es verdad. Fíjate que dice Julio, ningún lugar me ha impresionado tanto, ninguno ha entrado en mi corazón y en mi mirada, como aquella imagen primigenia de Sarnago una tarde de junio, teñida ya por el misterio, etc. Sí. Bueno, tú en la introducción, bueno, el primer capítulo del libro citas a Kierkegaard, y dices, lo que te propongo es hacer conmigo un viaje al pasado, o te diriges al lector, o te diriges a tu hija, la vida se puede vivir hacia adelante, pero como dijo Kierkegaard, solo se entiende hacia atrás. Sí, no, es que yo creo que sin tener la base de dónde vienes, no puedes saber a dónde vas, o sea, es verdad que hay que mirar hacia adelante, y tener sentido histórico, yo creo que es eso, vivir en el presente, pero con un pie mirando en el pasado y otro en el porvenir, es decir, yo creo que eso tiene sentido histórico. Tú, Abel, para escribir este libro hermosísimo, debo decir, has tirado, por supuesto, de tus propios recuerdos, pero también de recuerdos ajenos. Sí. Sobre todo, quizá, de los recuerdos de tu hermano Delfín y de tu tía Martina. Sí, a Delfín le he consultado alguna cosa, o él tiene muy buena memoria, pero mi tía Martina es un prodigio. Tiene más de 90 años. Yo tenía muchísimas ganas de salir al libro, te aseguro, porque viviera mi tía Martina y lo ha leído. Ella sigue soñando con la casa de Sarnago, ella vive en Madrid, está con plena lucidez y lo ha leído, y está soñando con la casa que tenía en la placetuela, con los vecinos, con las cosas del pueblo, si se hace un arreglo, o sea, ella sigue reviviendo el pueblo. ¿Esa casa es la misma que fue tuya? Son las dos casas de mi familia, pero ellos vivían en la casa de abajo, nosotros lo daríamos, y vivíamos en una sociedad patriarcal donde las casas se intercambiaban, allí era todo de todos, pero en la casa de abajo está a 40 metros de la mía. Y la tuya sigue en pie, lo dices que entras en ella, pero que te angustia un poco, la puerta está con un cordel. La puerta del siglo XVII, que no sé, esperamos que no se hunda, esperamos, pero no es seguro, porque claro, no hay manera de... es una tristeza que se pueda hundirla, como se ha hundido la iglesia de Sarnago, que era un poco la referencia del pueblo cuando llegas. Bueno, hay un capítulo que se llama El lenguaje de las campanas, las campanas de esa iglesia. Sí, bueno, sí se comunicaban, o sea, era de día, era mediodía cuando el sol daba en la salla de la campana grande, entonces decía, ya es mediodía, y todos los toques de las campanas significaban algo, era un medio de comunicación que venía de siempre. En mi pueblo vivían como, tú lo has visto en Castilfrío, me imagino, y en otros pueblos, vivían como hacía dos mil años, no se había cambiado nada. Un pueblo de calles sin nombre. Sin nombre. Ahora dicen que se llaman Calle Real, y Calle no sé qué, en mi pueblo nunca tenían nombres las calles, pero todo el mundo, el cartero, sabía dónde vivía cada uno, y además sabían de dónde, qué familia procedía. Es decir, yo creo que en el libro aparece un sentido de la vida que es la cercanía humana, el sentido de la fraternidad, de la solidaridad humana, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo viví de niño, la vida es como se vive, como se recuerda para contarla, yo la recuerdo así, o sea, recuerdo una gente que sufría cuando un vecino sufría, y que lloraba cuando un vecino se moría, y que ayudaba a la familia de la viuda en la recolección o en la siembra, cuando faltaba el cabeza de familia, entonces ese sentido, ese sentimiento de cercanía humana, yo creo que era el sentido de la acogida al forastero, ese cuento que es real, a mí me lo contaba el abuelo, de que llegó un mendigo, decían, era Jesucristo, se consideraba que aquello era... Y era... a mí eso me parece que son valores fantásticos, bueno... No solo cercanía humana, también cercanía con los animales. Sí, sí, y con los... Y también la caza, era importantísimo. Y con los muertos, es decir, con las almas de los antepasados, es decir, había, y hay, yo creo que sigue habiendo, esa cercanía de convivir, convivir los animales en la misma casa, en la misma casa, y luego esa familiaridad con los difuntos, ¿no? O sea, era todo un conjunto de... Y un punto de encuentro, la barbería, algo que también ha desaparecido. La barbería del Cirilo de San Pedro, qué personaje, tenía una máquina de hacer fideos, y otra de retratar, y era fantástico. ¿Tú fuiste la primera persona que salió del pueblo para estudiar en la universidad? Yo creo que sí, yo creo que fui el primero. Lo dices al menos. Sí, sí, no, yo creo que no ha habido, no sé si a lo mejor, no creo que en el siglo XIX hubiera nadie, ¿no? Yo creo que no ha habido, que fui el primero, por lo menos de las mis generaciones conocidas. La gente de Sarnago, la gente que queda viva de Sarnago, la gente que de vez en cuando, me imagino, vuelve a Sarnago, se habrá precipitado a leer este libro. Creo que sí, y además te cuento historias, me cuento con anécdotas fantásticas. El Pepe que aparece por ahí, pues me decía su hijo, José María, que le operaron en Pamplona, es que tenía un problema de respiración, le operaron una operación complicada, y estaba convaleciente y me decía que lo único que le alegraba y que le revivía era que le leían capítulos del libro. Y el día que lo presentamos en Soria, allí acudió el hombre, un día nevando, terrible, en Soria, acudió a la persona. Como debe ser, en invierno. Abel, historias también de la guerra, hay un capítulo, historias ásperas, historias duras, ¿no? Sí, sí. Allí, bueno, en mi pueblo no hubo más que dos muertos de la guerra, en el pueblo como tal, y luego hubo dos ejecuciones, que me he enterado después, de un alcalde y de un maestro de Navarra, que se refugiaron en aquellas montañas y los mataron. Y luego está el caso de los que mataron en San Pedro Manrique, que eran el alcalde y los concejales, y los sacaron una mañana y los mataron allí. Yo cuando era niño iba con mi tío Felipe, que iba de caza o paseando por el campo, estaba en la Ventosa, y me decía, ahí están, todo el mundo sabía dónde estaban. Hombre, lo que tengo que decir es que ahí hay un hecho muy bonito, y es que cuando llegó la democracia, sin dar cuartos al pregonero, lo primero que hicieron el alcalde, que era Carlos Martínez, que además era de UCD, me parece, y el cura de San Pedro, que era el mismo que hay todavía, ahora mismo, y se pusieron de acuerdo con la familia, desenterraron a los ejecutados aquellos, a los asesinados, a los muertos, y los llevaron al camposanto del pueblo, e hicieron una celebración religiosa, me imagino, de acuerdo con la familia, y aquello se acabó, el problema, o sea que no hizo falta. Pero había una lista negra. Había una lista. Y hubo delatores. Claro. Y luego había un silencio tremendo. Yo de niño recuerdo ese silencio. La gente tenía miedo, tenía miedo a hablar de lo que había pasado. No, no, no... Me ha impresionado esto que cuentas aquí, Abel. Estás hablando de cuando llevaban la camisa azul con las flechas rojas y el correaje y olían a coñac. Llegaron de madrugada a San Pedro montados en una camioneta, y la víspera, ante los rumores inquietantes, las gentes se habían congregado con orcas en las eras. Es una imagen como de la edad media, ¿no? Se habían congregado con orcas y les avisaron. Y, bueno, Teo el molinero, que era el presidente, el padre que ha sido presidente de la diputación, que ahora es senador, pues era uno de los que estaba con las orcas, según ha contado su hijo, en las eras, porque iban a venir, o sea, presentían que venían y que los iban a... No sé cómo llegaría el rumor. O sea, no fue por sorpresa. Y, por tanto, había dentro del pueblo connivencias y delatores. Pero la verdad es que después, en aquellos pueblos, se hizo un silencio total. O sea, en mi pueblo pasaron a la zona nacional, como cuento ahí, de la forma más simple. Llegó un cura requetea, un trabucaire tremendo, que anduvo por allí, que tiene un montón de historias. Y llegó a la escuela, reunió a todo el pueblo en la plaza. Llegó a la escuela, había un retrato de la pasionaria, porque había habido elecciones, había tenido un mitin en San Pedro Manrique o no sé qué, y arrancó el retrato y puso el crucifijo. Y después ordenó a las mozas que pusieran la franja roja donde estaba la morada, en la bandera, y les hizo cantar el cara al sol, y así pasó el Sarnago a la zona nacional. O sea, así de sencillo. Luego hubo dos muertos que solía ocurrir también, bastante ocurrió, en otros casos, de otros sitios, en que un hijo muere en la guerra y el otro hijo, más pequeño, se ofrece voluntario e intenta vengar la muerte de su hermano, y murieron los dos hijos del tío Rufino de mi pueblo, fueron los únicos muertos. Todo el libro está marcado por algo importantísimo en el campo y que apenas se percibe en la ciudad, que es el paso y el peso de las estaciones. Sí, sí, yo creo que ese está muy bien visto, porque ese es uno de los objetivos, uno de los planes del libro, es ver pasar como el ciclo de las estaciones, como el ciclo de la villa y de la muerte, y con algunas interferencias que venían al pelo, el libro va evolucionando de otoño a otoño, vamos, y esto es impresionante, porque siempre ocurría lo mismo, siempre pasaba lo mismo, siempre esa especie de monotonía existencial absoluta, yo creo que eso era una de las características, y esta especie de realidad de las dos caras de la moneda. Invierno larguísimo, primavera tardía, verano breve, y otoño relativamente dulce, como lo es en las tierras altas siempre. El otoño también muy corto, porque enseguida por los santos ya estaba la nieve por los altos, en noviembre ya empezaba a nevar, y sí, pero la gente se adaptaba, se comía los frutos de las estaciones, no había otras cosas, yo creo que ha cambiado tanto las cosas, lo que va de ayer a hoy se nota, es decir, esto es otro tiempo y otro espacio, otra dimensión. Y había en ese libro y también en el pueblo o en sus cercanías un tesoro imaginario y un tesoro real, una olla de barro con monedas de oro. Sí, sí, ha habido bastantes cosas de esas, y había, como ahora se juega la lotería, la gente andaba buscando tesoros, y de vez en cuando, por lo visto, ha aparecido. ¿Tu abuela? No, mi abuela, mi bisabuela, yo desde que nací me decían, aquí, aquí en el hogar, en Logaril, señalaba, porque tuvo una miplagia, no sé qué, y perdió. Mi abuelo Diego era un señor que le dieron la orden de beneficencia, porque hizo una heroicidad allí, bueno, era un personaje por lo visto, y tenía bastante hacienda, y decían, van a repartir los domingues, el oro con la media zanega. Pero resulta que cuando se muere la abuela, que se le dio el patatús este, pues cuando se muere el abuelo no aparecía el oro, y le decían, abuela, ¿dónde está el oro? Y ella señalaba allí, y entonces todo el mundo creía que allí estaba el oro, hasta que en los tiempos ya modernos levantaron la chapa y las cosas para arreglar la cocina, y allí no había nada, o sea que... Pero hubo un vecino de Valdeneguilla, que ellos lo cercaron, que se encontró. Sí, sí, encontró la pastora, una pastora medio simple, que tenían cuidando el rebaño, pues se había caído una pared y había una olla con monedas, el hombre se montó, se largó a Andalucía. Sí, no, eso es verdad, porque ahí hay algún testigo. Pero la gente también se encontraba algún bote, porque la gente escondía, escondía, si tenían monedas, digo, cuando la guerra y cuando la guerra de las carlistadas y todo aquello, escondían en botes por las paredes los... Y eso de buscar el tesoro, sí, era muy mágico, había algo ahí que había que buscar y que pensabas que en cualquier momento te podía tocar la lotería. Y los lunes mercados, en San Pedro Manrique. Era el centro de... era como las noches blancas, pero allí se comunicaban todo el mundo, todo, ¿no? Tú todo eso lo viviste, claro. Lo viví, lo viví. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta que te fuiste a la universidad? O sea, hasta... bueno, de pequeño luego venía en vacaciones, yo nunca he perdido el contacto con el pueblo, pero, bueno, me marché pronto y luego volví en verano, hasta los otoños y eso, ¿no? En los inviernos ya lo pasé menos en San Agustín. Tengo los... los recuerdos de invierno son de muy... de la niñez, de la infancia, ¿no? Hasta los 11, 12 años. En el libro, a ver, aparte de otros muchos... es tu primer libro literario, por cierto, porque tú habías escrito libros, pero netamente periodísticos, ¿no? Sí, sí, ensayos políticos. En la literatura. Pues mira, yo era el sueño de mi vida desde... mi vocación soterrada desde jovencito, y toda mi biblioteca está llena de literatura, y yo soñaba con escribir, con ser escritor. Y me metí en esto del periodismo, que es un veneno tremendo, y entonces el periodismo te obliga a cercenar los sentimientos, a no utilizar adjetivos, y he escrito cientos, miles de crónicas, de artículos, de editoriales, sin firma, de reportajes, de entrevistas, pero llegó un momento cuando tuve esta oportunidad que un día dije, pues si no se me ha olvidado, si sé... creo que sé escribir, y empecé a sentir una emoción especial, y me di cuenta que en el periodismo yo buscaba la noticia, buscaba los personajes, buscaba los datos, las comprobaba, tenía que dominarme, aunque fuera un suceso muy grave, mis sentimientos, y en cambio aquí podía... Dar rienda suelta. Dar rienda suelta, y además los personajes, en este caso, y los acontecimientos, y las historias, me llegaban, y me quitaban el sueño, y me agastraban, es decir, me notaba yo que me llevaban. O sea, esta es la sensación completamente distinta del periodismo. Bueno, como periodista no podías utilizar adjetivos, pero en este libro es lo que iba a decirte, uno de sus valores, y tiene muchos, es el impresionante trabajo de acarreo léxico que ha llevado a cabo. Sí, pero... Sus tantivos más que adjetivos todavía. Sí, pero tampoco me ha costado tanto. A las más bellísimas. Hay un glosario incluso en el libro. Sí, no, yo creo que esas palabras es una de las objetivas también del libro, de recuperar los despojos de esa civilización, que yo creo que se están perdiendo. Había unas cosas que servían para algo, ahora nadie sabe por qué se dice acinar, no saben lo que es una cina, no saben lo que es trillar, no saben, esto está trillado, pues es que es el trillo, es decir, bueno, y luego hay en cada objeto, de cada labríncula, los tarrollos, todo eso, tenían las úrguras. Mira, a mí la palabra las úrguras sí que querría reivindicar, porque ese, personificando, siempre en plural, porque lo he visto por ahí en algún lésico nuevo de Castilla, que han hecho de allí a la tierra, y ponen úrgura, no, no, eran siempre úrguras, era en plural, y las úrguras no era la lluvia ni el viento, era la nieve zarandeada por el viento, sobre todo por la noche, y que se metía, parecía que estaban metiéndose por las callejas y por las chimeneas de las casas ululando, no, eran unos personajes, era como personificación del invierno, no, las úrguras siempre juntas, como las brujas, como las meigas, pues era algo así, no, y era una palabra que yo oía de niños, hoy habrá úrguras, hoy hay úrguras, era tremendo, además. Seguro que tus hijos o los míos no entienden estas palabras. Yo creo que, mira, pues estoy recibiendo muchísimos mensajes de gente joven, quizás porque utilizan más el ordenador, como puse al final el correo, y me está mandando mucha gente joven entusiasmada con el libro, para ellos es un descubrimiento, dice, bueno, esto es, pero, es un descubrimiento, o sea, se están disfrutando. Para terminar, dos citas, una es de Rapaun, está al comienzo del libro y dice, lo que quieres de verdad perdura, el resto es escoria, lo que quieres de verdad no te será robado, lo que quieres de verdad es tu verdadera herencia. Y al final, es el último párrafo del libro, dice, Aurelio Saez Pérez, último vecino de Sarnago, murió el 23 de abril de 1979, fiesta de la comunidad de Castilla y León, aniversario de los comuneros a los 47 años de edad. Tenía dos hermanas, pero nadie acudió a recoger sus restos, por lo que su cadáver acabó en la sala de disección de la facultad de medicina. Así murió mi pueblo, el suyo, la decadencia del imperio soriano. Historias de la Alcarama, nos las cuenta en este libro Abel Hernández, lo ha publicado Gadir. Gracias Abel, nos vemos en las tierras altas. Muchas gracias, ahí nos veremos.